Todo el Perú. Resumimos un poco y a quienes recién se conectan las conversaciones que hemos tenido aquí en la rotativa del aire. Ayer, por ejemplo, con la ministra de Vivienda, Jané Pérez de Cuellar, acerca de los problemas, las lluvias, la maquinaria que había sido enviada al norte de nuestro país y principalmente los daños que se habían generado, por ejemplo, en Ayabaca. Habían personas aisladas, estaban indicando ellos que la maquinaria no estaba en el punto indicado y cuando le hicimos la pregunta a la ministra, ella dijo que efectivamente tenían un total de 416 máquinas, maquinarias pesadas que se habían distribuido en el norte y otras regiones de nuestro país y que el mantenimiento y la distribución de estas maquinarias, es decir, moverlas de un lugar a otro dependiendo lo que se requiere, dependen o sería necesariamente disposición de los gobernantes de esas regiones. Así que tenemos en estos momentos en la línea telefónica al alcalde de Ayabaca, Darwin Quinde. Alcalde, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señorita, y gracias por la oportunidad y así hacer llegar el clamor de nuestro pueblo a través de ustedes. ¿Qué está sucediendo en Ayabaca, particularmente con la maquinaria que se realiza, que se necesita, mejor dicho, y si efectivamente hay un contrato en el que la distribución y el mantenimiento le corresponde a los municipios o en todo caso a los gobiernos regionales? Claro, mire, quiero aclarar algo que ayer escuché las declaraciones de la ministra de Vivienda. Primero, ella concluyó diciendo que ha enviado maquinaria bajo su supervisión a nuestra provincia de Ayabaca, lo cual le digo a la ministra que es mentira, acá no ha llegado ningún tipo de maquinaria. Y también decir algo claro que debe saber nuestra presidenta, que es la que maneja a todo este sistema nacional, que definitivamente a nosotros como provincia de Ayabaquina, el día 13 de diciembre retiraron la maquinaria de esta provincia de Ayabaquina sabiendo que se viene este fenómeno lluvioso que estamos hoy sufriendo acá en Ayabaca. ¿Quién retira la maquinaria? Así mismo, la ministra da la orden que retire la maquinaria con el ingeniero Panta, que es el encargado y que es una persona no entendible y muy déspota, por cierto. Hay que aclarar eso. Ahora, pero la ministra argumentó, alcalde, muy buenos días, le saluda a Carlos González, argumentó que habían retirado la maquinaria porque necesitaba mantenimiento, ya que no se le estaba dando el mantenimiento adecuado. Definitivamente hay que decir la verdad, porque ella no está en el lugar de los hechos. Nosotros como municipalidad hemos invertido más de 450 mil soles en equiparlas, como es llantas, como es algunos desperfectos que tenía su maquinaria. Aparte de ello, le hemos levantado dos máquinas que tenía prácticamente como chatarra en su almacén en Piura, para lo cual hemos invertido 120 mil soles en una excavadora y en una motoniveladora para poderlas traer y ponerlas al servicio de nuestra población ayabaquina. Creo que eso no le han informado a la ministra. Más allá de la información, alcalde, ¿qué dice exactamente el contrato? Porque la ministra señalaba que había un contrato, un documento, llamémoslo así, justamente de formalización a la entrega de la maquinaria pesada. ¿Qué dice ese convenio? Existe un convenio que hemos realizado entre municipalidad y ministerio de vivienda, donde sí, específicamente, nosotros nos encargamos del mantenimiento periódico, que es filtros, aceite, necesariamente de la maquinaria. Y lo hemos estado haciendo correctamente. Lo que pasa es que el ingeniero encargado, que es una maquinaria pesada, que está en los lugares de, ¿cómo se llama?, de derrumbes, donde quiera o no le va a caer una piedra, se rompe a veces el vidrio, se malogra, se tacha una lata, y eso argumentaban que no, que por qué le han malogrado la maquinaria. Yo le decía, ministra, por favor, maquinaria pesada está en lugares fuertes, donde necesariamente sí o sí se tiene que malograr o despintar algo. Eso no implica, no tiene nada que ver con el mantenimiento, que nosotros, como municipalidad, estábamos comprometidos. Creo que esos dos puntos la ministra no sabe diferenciar. A ver, alcalde, alcalde Quinde, quizá podríamos decir entonces que en este convenio no hay una parte específica acerca de los mantenimientos que se tienen que hacer a esta maquinaria pesada. Existe, como le dije, en el tema de que es los mantenimientos periódicos, que cada cierto orómetro le toca a la maquinaria. Eso lo hemos estado haciendo nosotros, respectivamente. Pero ella confunde en que la maquinaria, por ejemplo, se desinflaba una llanta, culpa del alcalde. Le caía una piedra a la maquinaria, culpa del alcalde. Le caía una piedra a la parabrisa, culpa del alcalde. Entonces, ministra, hay que saber diferenciar los mantenimientos con algo que sufre la maquinaria dentro del trabajo. Y este fue el pretexto para retirar prácticamente la maquinaria de Ayabaca. No le informa bien, creo, su gente encargada. Y hay que decirlo claro. ¿La municipalidad de Ayabaca cuenta con maquinaria en estos momentos, alcalde? No cuenta con maquinaria, mi estimado amigo. La municipalidad hoy en día solo cuenta con un mini cargador. ¿Hay una fecha de retorno de la maquinaria del Ministerio de Vivienda? No hay, porque definitivamente su encargado dijo la municipalidad de Ayabaca está vetada. No hay ningún apoyo para ellos. Así claramente nos ha dicho su encargado. Alcalde, para que se conozca la necesidad de las máquinas en Ayabaca, ¿cuál es la población afectada en estos momentos? ¿Cuáles son los daños que han ocasionado las lluvias? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen hasta este momento? Tenemos más de 25 mil habitantes. De los 136 mil que tenemos en Ayabaca, hoy en día están sufriendo la inclemencia de los derrumbes de los cerros. Y no tenemos maquinaria para poderlo despejar. Eso lo vengo diciendo desde el día de ayer, que justamente me llamó un asesor presidencial para que le explique en detalle cuál es el tema. Y nos ha quedado apoyar esta semana con maquinaria. Dios quiera que llegue, porque le he pedido nada más tres cargadores para poderlos desplegar dentro del interior de nuestra provincia. Y de esta forma, nuestras personas que hoy en día están aisladas puedan salir al menos a ver su ayuda en defensa civil que le tenemos. Alcalde, solo dos cosas para precisar. ¿Cuánta maquinaria pesada debería haber llegado a Ayabaca? Y en este caso, ¿cuál es el número exacto de la población aislada? Porque las cifras se iban manejando de distinta forma. En Ayabaca, en Huancabamba, en Tambogrande, ¿de cuántos pobladores estamos hablando que se encuentran aislados? Bueno, en Ayabaca, precisamente en nuestra provincia, tenemos 25 mil habitantes, que son diversas comunidades, y hoy en día están sufriendo esta gran necesidad que nosotros a través de sus medios estamos pidiendo, el apoyo. Necesitamos maquinaria, como dije ayer en una entrevista, al menos de unos tres cargadores y unos cuatro volquetes para poder despejar estas vías que hoy están interrumpidas con el vecino país del Ecuador también aquí en Ayabaca. Una última consulta, alcalde, ¿cuál fue el pedido específico que se le hizo ayer en esa comunicación que tuvo un asesor del gobierno con usted y cuál fue el ofrecimiento? Bueno, que en este transcurso de estos días están atendiéndonos con los tres cargadores que le estoy pidiendo y alguna otra maquinaria más que sea necesaria y alimentación para nuestra población. ¿Cuál es el presupuesto que se le asignó, alcalde, ante el fenómeno del niño y las consecuencias? Presupuestos no nos han asignado, más bien nos prometieron que cojamos de los proyectos que tenemos para poder solventar estas grandes necesidades y hasta la fecha no nos devuelven. Por situación de emergencia. ¿Y cuánto se tomó? Por situación. Yo he tomado cuatro millones de soles y que hasta la fecha no nos devuelven ningún sol. Perfecto. Alcalde, muchas gracias por su tiempo aquí en la rotativa del aire. Esperamos, por supuesto, en favor de estos 25 mil ciudadanos, pobladores en Ayabaca, que efectivamente se despejen las vías, que ya no estén aislados y que llegue la comunicación correcta a cada uno de estos hogares. Era el alcalde justamente de Ayabaca, Darwin Quinde, y ustedes lo acaban de escuchar. Él es representante, alcalde de Ayabaca, en Piura. Y si quieren volver a escuchar, estar atentos a esta información que él nos acaba de brindar en la entrevista y otras noticias, pueden ingresar a nuestra web rpp.